bienvenido entonces a un nuevo episodio de japonistas podcast episodio número 6 en que nos vamos a dedicar a la arquitectura japonesa especialmente a los jardines japoneses porque como ustedes vieron la semana pasada estrenamos el episodio número 9 de barrios japonistas en que con que es que y los amigos de jen friki y club tomachi recorrimos el jardín de la amistad ubicado en el cerro san cristobal pero por supuesto en este programa no podíamos estar solos tenemos aquí la compañía de juan manuel gálvez él es arquitecto de la universidad arturo plato master en arquitectura del paisaje de la universidad chivas japón y asesor de lo que fue la construcción del jardín japonés de la amistad o sea de la renovación mejor dicho del jardín de la amistad reinaugurado el año pasado 2019 en enero así que aquí tenemos una voz de autoridad que nos puede dar y entregar los detalles de los simbolismos la arquitectura y todos esos detalles que nos gusta recorrer y que quizá nosotros cuando fuimos con japonistas podcast a lo mejor si no fue algún detalle ahora lo van a poder quizá escuchar de buena fuente y por supuesto ya pueden enviarnos sus preguntas ahí está abierto en los comentarios en facebook para que sepan más detalles del parque si alguien tiene una duda si quiere pedir alguna recomendación quiere hacer una pregunta sobre el jardín japonés aquí está juan manuel para que la pueda responder y hoy día lamentablemente los japonistas no nos pueden acompañar algunos están con problemas de conexión ustedes saben los memes que han aparecido de las conexiones que han caído han estado muy inestables pero nos acompaña aquí andrea nuestra miembro estable de japonesa podcast nuestra traductora en inglés español hola andrea cómo estás bien muy bien de malparaíso de malparaíso exactamente la compañía andrea del paraíso aquí para entrevistar a juan manuel juan manuel cómo estás cómo está esta entrevista bien bien tranquilo de dónde te estabas contactando con manuel en este momento me pillaron en iquique si no estoy estoy en iquique porque tenía uno tiene que quitar unos temas laborales y también aprovechar de ver a mi familia perfecto bueno y primero que todo agradecemos con manuel por el esfuerzo de haberse conectado este día viernes después de su jornada laboral y de tan lejos gracias como no por acompañarnos difundir la cultura japonesa desde el punto de vista del paisajismo y la arquitectura no me acepté por la limitación la verdad siempre bonito hablar de esto la verdad porque me gusta mucho entonces gracias por la oportunidad de también de poder compartir también esto de alguna manera aquí bueno muchas gracias entonces jamón ahí tenemos también a nos está acompañando claudio javier pizarro que nos acompañó en varios episodios de varios japonistas y de japonistas podcast está saludando claudio entonces le recordamos que durante la transmisión pueden hacer sus preguntas ahí mientras aquí andrea y yo le haremos preguntas a juan manuel y conoceremos más detalles del jardín de la vista y jardines japoneses en general primero que todo juan manuel le hace preguntas del desconocimiento porque hemos tenido lamentablemente pocas instancias de conversar a pesar de que no hemos visto en varios eventos culturales japoneses la primera pregunta del hacemos que no hicimos alguna vez los japoneses cómo fue que tú como arquitecto te nació el interés por especializarte estudiar los jardines japoneses cómo los conociste cómo fue ese acercamiento a la especialización cuéntanos un poco bueno como siempre mi amigo cercano es siempre detrás de esta respuesta y una hay una historia también como súper japonesa la verdad como que es bien larga y ha tenido un proceso como bien intenso bueno yo cuando esto empezó en el año 97 cuando yo entré a esta arquitectura en primer año año simbólico sí año muy simbólico es como es bien curioso la verdad cómo se va sincronizando las cosas por eso en algún momento como que siente que soy muy afortunado ya como una relación bien estrecha como con él con el jardín en sí en el 97 en texto de arquitectura y me acuerdo que había un ramo que se llamaba color y composición y a cada uno de los estudiantes le tocaba un tema hablar con respecto a la arquitectura y a mí me tomó trabajar arquitectura y medio ambiente dentro de esas tres líneas estaba estudiar la cultura y mara que era la cultura del norte y el otro era estudiar el jardín japonés en ese momento sí entonces para mí en ese momento tenía que ser tomó establecer como una fusión con estos dos de estas dos como líneas que era la cultura y mara y los jardines japoneses y yo no tenía mucho conocimiento la verdad con respecto al jardín japonés en sí tenía una historia como con japón pero como que esto era diferente no no tenía un sentido la verdad como académico se podría decir nada entonces me acuerdo que en ese tiempo no había internet hablando de 97 no sabemos claro entonces yo tenía que ir a la biblioteca a buscar con respecto a lo que era un jardín japonés me acordé que no había ido al jardín japonés antes de eso jamás si yo había estado o sea yo soy yo nací en iquique y que salía arquitecto de iquique y trabajé en iquique así como que toda mi vida en iquique la verdad y que llegué a tokio fue así como así como súper abrupto la verdad entonces en un momento cuando tomó el libro de jardín japonés y empezó como crear esto y lo que me llamó la atención y quiero que en cierto modo al final de cuentas con lo que me quedo después de todos estos años que lo siento prácticamente como una misión de vida que el hecho de que en el jardín japonés se dignificaba la piedra y a la roca eso para mí me impresionó mucho porque siempre uno una gente que yo soy del norte entonces para mí el concepto del jardín está relacionado con árboles con arbustos flores entonces como de repente es ver como que él el elemento principal o el personaje o lo que le da características jardín era una piedra una roca era así como un visión de entonces acá en el desierto hay muchas rocas y hay rocas muy bonitas y de hecho uno se ubica por cerros por rocas entonces como que en esta roca nos juntamos o en este bajo tercero nos buscamos entonces para mí el tema de que la roca y la piedra tuviera como dignidad porque era como es que comentaría un espacio especialmente para la piedra eso me llamó mucho la atención entonces como que quedó así como el bichito ese tiempo del año 97 hasta el año 2000 11 2011 2011 en ese tiempo yo estaba con una estamos por aquí y estamos por llanto y en un momento por tema del destino una amiga de ella estaba en japón y dijo chicos mi casa es casa si quieres en japón entonces nosotros fue así como oye como interesante japón y todo eso y postulamos a becas me acuerdo íbamos a llegar a través de becas postulamos la bombuca a gusto y no quedamos muy competitiva y yo desistí la verdad yo dije no una vez no más se acabó y ella intentó de nuevo y de nuevo no le fue bien entonces dirige mira sabes que si está tanto el ímpetu como de ir a japón vendamos todos y nos vamos a probar suerte y entonces si a la vida de verdad sí entonces no nos fuimos y llegamos a la casa de esta amiga y como yo en ese tiempo era profesor de la universidad arturo prath en un momento yo dije si hago clases para mi chiquillo y mi intención es como volver en caso de también como plan de a volver a chique vuelvo a hacer clases tengo que volver con algo para ir para ellos con algo o sea para para nutrir nuestras clases podría ser que podía hacer clases de patrimonio el paisaje como patrimonio ya entonces en un momento yo digo que me gusta de japón así como como arquitecto así como quién me gusta de japón y conexión año 97 entonces dije los jardines jamás entonces dije pero como hago para estudiar en japonés allá entonces empezó a buscar en internet ya había internet ya dos mil dos mil dos entonces pero en 2011 como lo haces con el idioma por ejemplo ya lo manejaba lo aprendiste ya no no yo me fui como nos fuimos a la vida realmente así en inglés y inglés y pero yo en inglés inglés el colegio así como jamás hablado claro que así como vamos a hacer de rías nos fuimos a la vida entonces yo dije bueno yo sabía ir a gana y tatacana ya pero nada más o sea quizá unos 10 canji con suerte o sea con suerte de escala negro pero pero la cosa es que bueno yo dije voy a averiguar con respecto jardines japoneses y se dio la fortuna de que encontré un seminario que se llama arte y construcción del jardín japonés que lo daba una empresa japonesa en tokio que es la cosmiso bien y ellos hacen un seminario de dos semanas y yo creo que es como un reality porque te guardan en una casa por dos semanas con personas que tú no conoces hay así como hay res y hay como que es de verdad un reality y es como que es dominado entonces en la mañana teníamos clases teóricas y en la tarde teníamos prácticas o sea en la mañana estudiamos todo lo que fue la historia el arte de la construcción técnicas hacer unos muros era como un internado de un internado prácticamente anudación para extranjeros no eran puros extranjeros de hecho eran era bien curioso porque ahí plantamos la bandera chilena latinoamericana porque en este seminario que habían existido algunas otras versiones habían principalmente eran alemanes y alemanes y norteamericanos entonces había mucho mucho gringo cuando yo estuve habían tres americanos habían cuatro alemanes una finlandesa una chica de australia y el chileno y el chileno fue el primero creo que el primero y el único que ha sido de toda latinoamérica en todas las versiones que se han entregado entonces la historia en el seminario hay un chileno entonces la cosa es que en un momento como como ya como la segunda o tercera clase andreas amache que era como el profesor a cargo de esto porque él hablaba inglés y es el alemán entonces ya llevaba en ese tiempo ya llevaba cinco años en japón entonces andreas nos pregunta cuál era la razón de por qué estábamos ahí trabajando o sea estudiando jardín japonés entonces los cuatro alemanes estaban estudiando porque estudiaban como en un inacab de jardines entonces como que quería estudiar sobre jardines japonés después el otro alemán era porque tenía un negocio de jardines japonés y bueno yo la otra de las otras dos personas gringas porque tenían negocios con jardines eran paisajistas tenían negocios de construir jardines a catarina también queda otra también sirvi también de finlandia también su familia tenía una empresa de construcción de jardines y cuando llegan a preguntarme como porque yo quiero estudiar jardín japonés entonces yo digo bueno ellos decían bueno yo soy de tal parte del mundo y por esto estoy japonés jardín japonés entonces yo dije bueno yo vengo de iquique y que está en la mitad del deserto de atacama en chile y quiero estudiar sobre jardines japoneses porque me interesan entonces tiene una persona una gringa siempre mejor dice oye pero tú ves tú estás loco o sea como tú también a estudiar jardín japonés y tú vives en el desierto que va a construir entonces yo vengo le digo oye dijo pero en los jardines japoneses también hay piedra y hay roca y en el desierto hay mucha entonces como viendo así como andrés me acuerdo como que vino así con cara así como que como que él ve algo claro él vio él vio a él de algo que el otro claramente no nos ha fijado no sé me acuerdo cuando ya estaba terminando el seminario tienes andrea y me dice oye juan me dice yo veo que tuvo con restos de tus compañeros me dijo no hay un interés como de ganar plata con esto como que tú vienes como de verdad como a estudiar y le digo sí o sea me gusta mucho la verdad es como que en estas dos semanas como que aprendió mucho jardín jamón y como que en verdad quedé como muy fascinado la verdad o sea con lo que nos comentaste tus compañeros todos venían por el por una empresa venían para hacer ayudarlo malo a los profesionales y técnicos pero claro tú estabas ahí como casi por pasión por amor al arte claro por amor al arte o entonces bien él y me dice oye me dice no no te gustaría estudiar un máster en acá en japón y yo le digo ya si podría ser porque igual no así como y me dice porque sabes que me dice yo conozco a un profesor de la universidad de chiva y él es como experto en el área de canto con respecto a jardines japoneses pero me dijo tú tienes que presentarle un tema entonces se le interesa un tema te puede tomar yo creo dijo lo que yo puedo hacer solamente es como conseguirte la entrevista se digo bueno ok inténtelo o intentemos la cosa que se acabó el seminario y yo me regresaba a chile el 13 de marzo y viene andreas y me dice juan te va a contar fuji sensei fuji sensei se llama entonces fuji sensei viene me dice ya te puedo dar una cita el 17 de marzo y yo dije yo así que vayé la multa y cambié los pasos porque yo dije o sea cuando se me va a presentar una oportunidad de esta índole así como entrevista con fuji sensei aspectos de japoneses más defensiva entonces le digo ya 17 de marzo estoy ahí entonces yo preparo un tema y todo la cuestión es que establezco una establezco una conexión súper como no sé cómo decirlo como del destino igual porque yo cuando estaba terminando arquitectura mi escuela como que hace una especie como de seminario de investigación y después tú pasas a título a cómo construir un proyecto entonces mi seminario estuve estaba muy relacionado con la arqueología yo estudié a los chinchorros ya y los chinchorros en su última etapa ellos tienen como referentes como me refiero como elementos que contienen su territorio rocas y piedras para si entonces yo hago la conexión y le hago la pregunta le digo yo a mí lo que me gustaría saber fuji sensei es como en un país en como el lugar es tan como por ejemplo sudamérica y japón hay conceptos de levantar piedras por un sentido simbólico entonces me gustaría saber por cómo se genera eso como en esta tita con eso aparece la piedra elevada entonces bueno reflasó el fuji sensei me tocó muchas preguntas y me dijo mira juan me dijo yo creo que bueno técnicamente lo que yo quería hacer era la investigación porque la investigación es mucho más barato no tienes que dar el examen de ingreso y te quedas un año entonces mi intención en mi juego era hacer eso entonces viene él y me dice no mejor tú no está para investigación el tema es un marco me dijo además me dijo tienes que apurar tienes que empezar el próximo año me dijo porque me dijo porque yo en dos años más yo me retiro como profesor no es fácil como 10 como ya como quiera todo entonces dije ya que me voy a chile me regresé a chile sí pero sea chile postulé de nuevo por última vez a la mombo cacucho de nuevo no me fue bien muy bien la cosa es que bueno trabaje como profesor y con profesor tú no ganas mucho entonces ya tengo me juntar la más la práctica la plata máxima que podía y en un momento se presentó ya año ya 2013 el ciclo de 2013 se me presentó la oportunidad de un trabajo de diseñar una casa y eso fue así como ya ok input económico y aquí yo me voy entonces esperé hasta como ya no alcanzaba a ingresar al primer semestre tú que hacer tiempo hasta el segundo semestre que empieza en agua pero tienes que dar la prueba en agua entonces junto más dinero y me voy a japón a estudiar sobre la pregunta de por qué habían piedras entonces llego a japón de la prueba y yo dije tengo que postular a becas chile porque tengo plata para pagar la matrícula el semestre iba a vivir tres meses acá eso era la plata que tenía no tenía más ya entonces dije no con becas chile yo aquí postulo gano fijo si estoy acá ya para que los pasajes quiero que me paguen tres semestres y comía y nada más o sea de más que me la gana y postulé todo y no me la gane mucha manuel empatizo contigo conmigo sabes mi dolor entonces no me la gane y viene fui y sensei y me dice qué va a hacer entonces le digo medio en shock medio como sorprendido le digo no lo sé lo único que sé que voy a terminar este máster no sé cómo y me dice mira sabes qué me dice aquí hay una beca que se da semestralmente que es por tus notas me dijo y por tu comportamiento y ese comportamiento me dijo lo veo yo así pero oye ese sello así como y no era nada entonces tiene que trabajar de luna a lunes en la U desde las nueve hasta la que la noche como para tener para tener una se tomó como una una rectitud para tener como una buena calificación y sacarme buenas notas pero eso no era suficiente como para eso me pagaba los estudios pero no podía pagar arriendo, comida, transporte, nada entonces me dijo hasta cuándo tienes plata y dije hasta el próximo mes entonces me dijo mira sabes qué me dijo yo conozco una persona que ya te conoce me dijo que tuvo la fiesta de inauguración del semestreo y me dijo y pues de repente ayudarle a él a mantener jardines japoneses ah pero que ad hoc el trabajo claro entonces yo dije bueno ok vamos a la vida porque yo también en algún momento cuando dentro de mi dentro de mi campus de Matsudo en la ciudad de Chica es horticultura entonces nosotros mi departamento lo que hacía era ayudar a mantener el bosque donde estábamos situados entonces yo no sabía nada entonces dije sensei dije yo vengo del desierto adoro un árbol no lo corto no lo puedo de nada o sea como que eso es un tratamiento máximo y me dijo no aquí tiene que aprender y curiosamente como que nació algo en mí la verdad que fue así como como no sé para mí fue como mágico la verdad fue así como una conexión con los árboles como que mis compañeros no querían trabajar yo trabajaba solo y era así como muy motivado y de repente me acuerdo que una vez estábamos alrededor de unos pinos jodando todos mis compañeros y era invierno hacía mucho frío y pasó como una y siempre cuento esta historia porque me como que yo ese fue como el momento como de mi día porque pasó como una neglina entonces el momento estábamos todavía de la neglina flotando alrededor de los pinos no se veía el suelo entonces cuando estamos rodando estamos rodando los pinos y yo miro esta imagen estamos todos en silencio entonces yo digo no yo quiero hacer esto eternamente así como yo me quedo en Japón no sé cómo voy a trabajar cartitas japoneses no regreso claro dije no vamos más clases me quedo acá eso es como ese pensamiento la verdad y bueno la cosa es que empecé a trabajar en esta empresa y cuando terminé mi máster que estaba relacionado justamente con con los yomons que los yomons son como los chinchorros japoneses sí y entonces ellos también tienen tienen piedras verticales dentro de sus sitios arqueológicos entonces junto con eso nació para mí el respeto y el valor claramente a las piedras verticales y de ahí me fui dije no yo me quiero quedar acá trabajando y ahí comencé a trabajar en en Nubeyakato que es una empresa de mantención de jardines japoneses en Kioto una empresa que tiene como 180 años de experiencia es una de las dos empresas más importantes dentro de Kioto de mantención empresa Meiji y ahí me quedé a trabajar por seis meses oye pero bien bien interesante tu historia y lo que dices tú y lo he escuchado de varios que han trabajado y tenían su experiencia en Japón eso de que allá se iluminan y tú usan estas cosas casi sobrenaturales muy anime si pasa nada si no Japón tiene como una energía yo creo con respecto a ese tema aunque tú no lo quieras buscar es como que está la verdad es como bueno es que son tierras milenarias culturas milenarias entonces creo que la energía está ahí pero aparte de una isla entonces como que está todo ahí pero como todo pasando en el flot como claro la misma geografía y el tema japonés te forman toda una ambientación muy especial como para ideal para meditar tomar decisiones encontrar uno al norte lo he escuchado varias veces eso es que lo que pasa es que igual yo creo que el otro día se conversaba con una amiga yo decía que cuando tú te vas usualmente la gente que se va a Japón o sea si estamos hablando de Latinoamérica de Latinoamérica te vas a Japón o sea me partió una isla de ese mil kilómetros que estáis solo y cuando estáis solo tu mejor amigo eres tú y con quien conversáis solamente eres tú entonces en un momento te salen todos los demonios todas esas cosas en tu cabeza entonces como que hay un orden yo creo hay como un orden como de tu mente de tu espíritu como de todo eso es decir a ver ok te limpiáis pues como que sí a ver qué es lo que me está pesando qué es lo que me está sobrando y al final empecé como a limpiar yo creo entonces ahí claramente este tema de la soledad el estar solo el estar lejos que si bien por ejemplo igual hay conexión con esto pero a través de esto pero aún así hay 12 horas de diferencia a veces no coinciden todos los tiempos entonces hay un momento y por otra parte la naturaleza en Japón es tan fuerte es muy fuerte la naturaleza los vientos el calor la humedad el frío la nieve no sé la cigarra es como que todo es tan los tanuki como que todo es tan tan fuerte es muy intenso de verdad esa es la palabra andaba buscando intenso se siente exacto entonces como yo creo que esa intensidad al final de cuentas como que te atraviesa y es como que no te puede ser indiferente a Japón entonces al final prácticamente yo estuve casi cuatro años en Japón entonces o sea en cuatro años como que no te hay ni cuenta pero en cuatro años increíble como la final o sea yo llegué a Chile estuve tres meses haciendo reverencia Ohio Cosaymas así pero ya no me acercaba la gente cuando llegué a Parque Metropolitano siempre me acuerdo que una compañera la Leslie ya llevaba un mes trabajando y un día voy llegando y me dice oye tú estás enojada con nosotros y yo así como no tenís mala onda así con nosotros y dije no porque dijo porque lleváis un mes acá decís hola te vais para adentro te cambiáis de ropa y te vais entonces le digo dijo ¿por qué no saludáis de besos así como cada una de nosotras y yo así como chuta así como como que había olvidado eso entonces como que para mí fue como muy raro de no pasar así como que hola besos hola besos era así como como que a la final uno prácticamente como que se japoniza yo creo pero tu estudio allá de posgrado fue de más que algo académico fue una absorción cultural y una experiencia más de vida personal que de solamente porque académica sí 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 no por supuesto bueno sí una experiencia mística esa Andrea también sí yo creo que sí sí no o sea bueno ahora después lo curioso bueno haciendo como el enlace cuando en un momento como decido retornar a Chile yo digo ok yo antes era arquitecto era docente aquí voy a volver a Chile entonces yo dije yo tuve la claridad dije yo tengo dos rumbos en Chile no tengo más o trabajo en el Cocoro no Nibua de la Serena o trabajo en el Jardín Japonero de Santiago ¿cómo? no lo sé no se tienen página web si hay contactos a quien entrevistar no sé nada si están buscando a alguien no lo sé yo tengo esos dos caminos nada más entonces bueno yo me fui después de Kioto yo me fui a Tokio y en ese me di como dije ok me voy a Chile en realidad cuatro años Japón entonces dije quiero un regalo antes de irme a a Chile entonces dije me voy a dar dos meses en Tokio entonces me fui y en esos dos meses yo tengo una amiga en en la embajada de de Chile en Japón ¿ya? y ella me dijo Juan ¿tú qué vas a hacer cuando te vas para Chile ahora? entonces le digo mira lo único que tengo claro es que voy a trabajar en jardines japoneses eso no lo tengo claro mi hijo ¿sabes qué? me dijo el otro día estuvimos conversando bueno el próximo año me dijo se cumplen los 120 años de relaciones entre Chile y Japón me dijo iban a haber muchas actividades y si mal no recuerdo me dijo una de esas actividades es la reconstrucción del jardín japonés de Santiago mi hijo te gustaría participar y yo así como como broma esto así como pero obvio le digo así como ¿con qué hay que hacer? yo creo que de verdad yo creo que yo siempre digo que los lugares te llaman sí parece que es así entonces en un momento yo digo bueno hay que ver cómo es posible porque ella me dijo bueno después ya hablé con su jefa me dijo mira Juan nosotros no podemos asegurarte un trabajo ahí nosotros no podemos como porque hay mucha gente de por medio nosotros no contratamos a nadie nosotros no tenemos injerencia alguna como embajada para trabajar en el jardín japonés me dijo lo que podemos hacer es como decir mira este personaje estudió acá trabajó acá vivió acá y me dio una recomendación entonces bueno yo regreso a Chile y regreso con una recomendación desde la embajada de Chile en Japón a la embajada de Japón acá nada mal nada mal entonces tenemos una reunión con la gente de parque con Mayumi Yukamura y con esta y con la en ese tiempo estaba se volvió el apellido de la persona que no era no 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 es Kota Kakashi es antes de Kota Kakashi ahí no me acuerdo un poco creo que se llama Gucci si no me equivoco la araña que estaba y bueno ella tenemos una reunión con ella y dice bueno tenemos a este personaje queremos saber si es posible que pueda participar Mayumi estaba muy accesible porque dijo porque ella estaba ayudando a Priscila en ese momento en el jardín japonés porque ella que ha trabajado ayudando en el jardín japonés de la serie dijo yo antes de esto Juan Manuel entonces antes del 2017 ya se había pensado en remodelar el jardín para conmemorar los 120 años de las relaciones si si ah ya ya esa fue iniciativa esa fue iniciativa de la embajada de la sociedad quien fue la iniciativa de remodelar esto yo creo que fue por parte de la sociedad con Parque yo creo porque por parte de la embajada no la embajada no tuvo nada que ver en esto nada tiene que haber sido parte de la sociedad pero también creo que sea parte de Parque yo creo tiene que haber ahí un par de conversaciones entre la asociación y quizás de repente entre la cámara chilena de comercio entre Chile de acuerdo yo creo que como que ellos tienen que haber tenido conversaciones con Parque porque porque claramente tiene que haber unos nexo y yo no lo sé pero yo sé que la embajada no tiene o sea la embajada no fue a Parque a decidir así como reconstruir el jardín porque de hecho cuando te juntaste con ellos ya estaba la sociedad japonesa por lo menos que recibió y tenía la idea si lo que hace que cuando yo llegué los trabajos en jardín japonés empezaron en el 2016 que empezaron con lo primero que se hizo en el jardín japonés fueron la parte de los baños una bodega donde había el jardinero y los muros de contención yo cuando llegué eso ya estaba construido y eso fue una constructora ya entonces ahí yo llegué en esa etapa yo llegué a la etapa justamente precisa cuando se empezaron a tirar cal y seguimos con esas casualidades increíbles que has tenido han sido de verdad como sincronizadas la verdad en un momento bueno en un momento también no si esto como que increíble porque en un momento Priscila me dice mira Juan yo estudié paisajismo y todo y investigué mucho sobre los jardines japoneses dijo pero mejor tu experiencia dijo claramente me va a servir mucho apoyo para mí entonces como que por favor te invitamos a parque no hay mucho presupuesto me dijo pero pero si como experiencia va a ser tremendo dije pero por supuesto si que yo acepto como inmediatamente la verdad y comenzamos a trabajar juntos y Priscila en ese momento ella fue mamá entonces todo tuve presentar un prenatal entonces después un postnatal entonces me dijo Juan me dijo ahí me dijo te paso como la antorcha me dijo toma entonces en ese momento pero yo estaba encargado como la parte de arquitectura pero la hito la hito como clave ahí en el jardín japonés es Maripi que es María Paz que es la ingeniera hidráulica y como que ella hizo toda la parte como como diseñar toda la parte como de las bajadas de río los ángulos los cuantos metros y anchos tenía que tener la cascada y los canales ella como que ella era leito y preocupada como de todo eso pero también de la obra en total oye que interesante eso que nos estás diciendo porque por lo que estoy viendo y mirando desde afuera por supuesto es bien multidisciplinario el diseño de un jardín por eso me han nombrado que hay arquitectos que hay paisajistas ahora hay ingeniería hidráulica no se me hubiera ocurrido eso a mí eso en tanta gente el jardín japonés en este caso tiene justamente esas tres especies importantes o sea bueno esto es lo que no se ve la verdad claro es bien curioso porque cuando tú ves un jardín japonés como que no sabes la verdad como que figura está como detrás se te dan a imaginar que hay un arquitecto detrás de eso pero no la parte de ingeniería hidráulica es sumamente importante o sea tienes que pensar que el sistema que hay en jardín japonés que el agua baja desde la rueda esto va va bajando por el canal pasa por la cascada llegar estanque se filtra sube de nuevo parte de nuevo de la rueda tiene el sistema de recirculación entonces no si tiene jardín japonés tiene muchos secretos que complejo es mucha loco si es mucha vega ese jardín ven eso le decimos a los seguidores que están aquí viéndonos aprovechen de preguntar estos detalles que aquí Juan Manuel no más puede responderlo porque nosotros algo sabemos como vieron en el episodio de Veros Japonistas pero no sabemos esos detalles que nos está contando si aprovechan de preguntar ahora antes que se nos vaya Juan Manuel si no tiene muchos detalles la verdad es como de hecho por ejemplo a mí la etapa en que me llegó claramente teníamos que partir con el diseño de lo que estaba en el plano que como te hablaba como del plano general del diseño que eso lo había diseñado como una empresa aparte pero y eso también es lo curioso o sea la empresa diseñó diseñó el jardín pero nadie de esa empresa estaba ahí entonces nosotros tenemos como que interpretar lo que ellos querían entonces y aparte que era interpretar por ejemplo no sé o sea era como que estaba el plano y hacían una curva pero no decían de dónde salía esa curva por qué era esa curva cuál era la materialidad o sea estaba la materialidad pero la terminaste donde estaba había una fotografía como como de que había hecho Priscila como de me gustaría tener esta terminación pero ese era un jardín después no había coherencia con este otro jardín entonces como que yo empecé como dije a ver a ver aquí hay hay un diseño hay un estilo tiene que haber una unión estética ante la parte de llama y que muda entonces tiene que haber un lenguaje que se vaya leyendo desde arriba hacia abajo entonces no puede ser cualquier material o sea ahí como que empezó la tarea yo me fijé mucho como en el detalle la cosa pequeña entonces por ejemplo o sea sin mentirte no esta cuestión no fake news cada piedra que tú ves en el jardín cada piedra está fiscalizada por mí pero cada piedra wow o sea cada piedra todas las piedras que están en el borde del canal o sea bueno cada piedra la verdad fue fiscalizada porque cada piedra tiene una orientación una altura un ángulo una referencia entre una con otra que cuando tú llegas al jardín como dijo que fue una cosa que para mí fue como me sentí como pagado la verdad ya porque cuando llegó Dadachi Asahi él llegó al jardín entonces él dijo él es el arquitecto original ¿verdad? el arquitecto él llegó y me dijo ah que buena me dijo él llegó arriba llegó muy contento y me vio porque habíamos sido presentados antes entonces él viene arriba y estaba muy contento y me dice me reconoce mi hijo hola Juan me dijo te quiero felicitar me dijo porque has captado muy bien el wabi-sabi que hay dentro de los jardines tapones cuando me dijo eso ya sigo adiós que gran piro claro me voy iluminado Juan Manuel si no es que sé lo que pasa es que bueno eso igual tiene por detrás claramente o sea hay un o sea uno estudió eso y uno trabajó en eso entonces es como que vengo así como yo así como pones ahí pones allá así como está improvisado en un jardín tapones no nada 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 todo 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 de hecho por ejemplo en el jardín tapones hay tres senderos de piedra que son los stepstone que se llama son los sawari sawari creo que se llama sawatari que son los que estas como piedras que van cruzando el canal ya hay tres uno de esos por ejemplo cuando tú te paras en la última piedra está mirando hacia el solsticio de invierno que se genera en punta en punta provincia y después en el que viene más arriba cuando termina la piedra final tú te quedas mirando hacia punta ramón donde se genera el solsticio de verano wow y en el y en el stepstone de arriba cuando tú terminas en la última piedra está dirigida hacia cajón del maipo que es donde se originan las piedras donde vienen las piedras y después está el puente curvo y se encuentra hay una roca que como que sale volando esa punta atraviesa el puente y apunta a esa valle central entonces hay muchas direcciones y mucha información oculta en la jardín y como un mortal como nosotros podemos descubrir eso a través de la observación por eso sí lo que pasa es que bueno hay una sí o sea es que bueno parte de la parte de la tarea que igual está como entre comillas pendiente el hecho de justamente como de de hacer difusión un poco de esto la verdad yo no lo puedo hacer de manera particular porque yo no yo no pertenezco a parque entonces puedo hacerlo otra vez de esta manera de hecho cuando yo hago visita a todos mis amigos o personas que me piden amigos de mis amigos oye Juan sabe que va esta persona para allá por favor puedes llevarlo tú yo llevo un par de japoneses y le he explicado entonces pasas de arquitecto a guía turístico exacto y ahí aprovecho de decir toda esta información y claro porque en ese tomo también vaya siendo como se vaya haciendo una difusión también de esto que no está pero bueno yo siempre digo o sea una parte del video yo digo en el jardín hay muchos secretos justamente eso también es lo que tiene un jardín japonés un jardín japonés también no puede revelarlo todo tienes que descubrir otra vez de la contemplación por eso hay que ir más de una vez porque siempre había pasado eso el remodelado jardín japonés lo he visitado hasta ahora tres veces y las tres veces siempre he descubierto algo nuevo y yo creo que ahora que si sigo yendo con lo que me acabas de decir obviamente voy a descubrir muchas más cosas sí sí no muy interesante sí no si eso por ejemplo no sé la parte me acuerdo que una vez estábamos construyendo la parte de la cascada entonces me acuerdo que llegó el momento porque primero a mí me tocaba yo tenía que escoger cada roca y cada piedra esta sí esta no esta sí esta no esta no esta no esta no esta no esta sí muchas veces pero no esta no esto estuviste involucrado estuviste en terreno viendo cómo llegaban los materiales tú ayudaste a mover cosas a construirla montarla tú estuviste en esa parte sí no si yo tuve desde desde coger la piedra hasta incluso poner la piedra porque justamente pasa que la mesa constructora que eso también es otra también fuimos de verdad fuimos muy ese jardín de verdad ese jardín japonés es una joya que existe ahí la verdad ¿sabes por qué? porque tienes que pensar que son platas públicas entonces no hay una infinidad de dinero para construir entonces como que vamos sacando aquí para poner acá nos detenemos porque no hay plata para esto hay que gestionar esto saca pues prácticamente con lo que teníamos hicimos ese jardín primera cosa segunda cosa estuvo muy afortunada en la empresa constructora la empresa constructora que llegó al final antes de días u otra y esa no vamos a nombrarla ni nada pero llegamos a ir y llegó a estar en la empresa constructora y el hito el inspector técnico de obra de esa constructora es un arquitecto que es Inalo que también es otro personaje dentro de Harry Carles Inalo también es una persona muy detallista entonces con Inalo hicimos un trabajo muy de terreno de preguntas o sea yo por contrato tenía que ir dos veces a la semana a veces yo estaba de luna a sábado o sea y los otros días bien gracias gracias por tu apoyo pero no importa yo súper contento porque aprendí mucho aprendí mucho y justamente la gente que trabajaba la constructora si bien había hecho trabajado había una trascendencia de construcción nunca habían hecho jardín japonés entonces yo tenía que estar explicándole al grupo piedra por piedra y el porquí cada piedra tenía que ser así claramente y en estos momentos mientras tú estabas ahí fiscalizando mirando seleccionando también estuvo participando Tadashi Asashi ahí no 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 fue al final solo sí fue al final no va sí sí para darle el visto bueno sí para darle el visto bueno al final sí está bien muy respetuoso también por lo de bar mira que bueno que le gustó le gustó eso hay una pregunta sobre el primer jardín japonés que él hizo que no he investigado buscado pero no encontró la respuesta yo sé que este jardín se creó en el año 78 sí pero no he encontrado el porqué cómo nació la iniciativa de crear en ese año y por qué ese año se creó el jardín japonés ahí mira ahí hay como una yo he escuchado como claro me imagino que tú aquí tú me vas a matar porque claramente sí pero Juan tuviste la oportunidad no pero yo he escuchado de que yo sé que aquí hay una mujer metida yo sé que hay una mujer que en este momento yo olvidé el nombre de esa persona que ella fue como la que se tomó de gente ella tenía una relación muy estrecha con el cerro con el cerro San Cristóbal y ese lugar y a ella se le ocurrió construir un jardín japonés entonces ella se tomó como gestionar un poquito me imagino que tiene que haberse contactado de repente con alguien de por ejemplo no sé mira hace poco hace un par de meses atrás un tipo me contactó porque yo había hecho jardín japonés y todo y me dijo oye Juan ¿sabes quién me dijo? mi abuelo trabajó en la construcción de la rueda del jardín así como oh ya eso es interesante y me decía que ellos se tiraban de ese cerro hacia abajo cuando un niño con unos carros y todo eso y me decía que eso era como muy abandonado entonces yo creo que la intención en un momento apareció de esta mujer y se contactó me imagino que como ya estaba el jardín japonés del Santa Lucía me imagino que se tenía contactado con la sociedad y en un momento Tadachi me cuenta de que cuando a él se le hace el encargo de hacer el jardín japonés él me dice a mí me llegó el encargo porque yo era japonés de la sociedad y era arquitecto pero yo nunca he hecho un jardín japonés entonces para mí fue como un desafío y un honor por supuesto que me pidieran que hiciera un jardín japonés pero yo no había hecho un jardín japonés entonces yo como que tuve mi gambate digo en hacer este nuevo jardín o sea es hacer este jardín entonces él hay algo incluso porque dice que en ese jardín en el primero está en cierto modo la misma idea que está presente hoy en día que es que abajo está Ike que es Tanque después viene Mura que es el pueblo y después viene Yama que es el deserto porque aún no se ha construido entonces él en cierto modo también reúne lo mismo en el jardín japonés pequeño que está Ike a través del estanque Mura que se le dio el toque con la rueda con la famosa rueda con esa rueda polémica esa rueda y Yama y un otro dije ¿dónde está Yama? entonces en un momento yo estaba trabajando y me acuerdo que estaba yo me quedaba porque después esa es la otra pega que también es la pega oculta que a mí me tocó podar todos los árboles del jardín japonés porque no habían se podado por 40 años de manera correcta entonces yo después del trabajo me quedaba más encima podar entonces estaba yo solo ahí podando alrededor de los árboles y cada cosa no sé que el arquitecto siempre seguía mucho trabajo yo también estuve un año en arquitectura y alcancé a ver el trabajo arduo el arquitecto y eso de que no duerme y siempre seguía trabajo de mal no sé así que bueno y en ese trabajo de la de la boda un día contemplando el jardín el original me doy cuenta que los muros de piedra por ejemplo están hay un rescuardo está en la rueda ¿cierto? sí la forma que tienen está así tú con mira y ahí estaba la llama ahí estaba el cerro en la montaña en la forma en la forma del muro tampoco que es que mal voy a tener que revisitar el jardín ahora al detalle horas y horas pasará ahí tenete mucho mucha información el jardín por serio que yo decía por eso en el video insisto que hay que contemplar el jardín no yo entendí la idea pero pero claro como uno no tiene la vista entrenada y tampoco tiene los conocimientos en un jardín japonés de los males esos detalles y por eso yo tenía hace rato de hecho tenía ganas de entrevistarte no sé si hacer una entrevista para el blog o te invitarte acá para conocer esos detalles que se nos pasan bien desapercibidos los detalles los detalles la historia oculta del jardín japonés pero el jardín japonés no hay mucha historia hay mucha mucha historia y bueno aparte el jardín japonés hablara sería 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 como día el video de los que yo hice es como no has pensado tú como arquitecto escribir un libro pero arquitectónico paisajista del jardín japonés contando está dándole vuelta a los simbolismos experiencias desde perspectivas de Japón sí me lo han propuesto pero la verdad como que no me sentado de repente en este tiempo de cuarentena podríamos empezar como escribir algo sí claro sí porque en un momento pasa eso es como que está pasando el tiempo y como que se está perdiendo mucha información con respecto a lo que hay en el jardín japonés que de hecho a mí me pasó algo bien curioso porque yo me hice muy bien muy cercano a Don Juan que es quien mantiene el jardín japonés de la Serena y Don Juan también es como lo mismo de hecho Don Juan es más icónico porque Don Juan se quedó desde el día cero desde el momento que ellos tiraron cal para marcar el terreno hasta el día de hoy trabajando o sea Don Juan ha estado toda su vida ahí adentro entonces Don Juan tiene mucha historia mucha historia perdón y el jardín de la Serena de qué año es ¿sabes la inicia? el año el año del 96 no 94 93 si no me equivoco ya si es como de ese año igual de más de 20 años de existencia si entonces y Don Juan tiene mucha historia y Don Juan no ha escrito nada entonces le digo Don Juan tengo que escribir esa historia porque usted sabe mucho de hecho de hecho ahí podrían aliarse los dos si así que no ahí mira Juan Manuel te mandan o están opinando aquí de tu de lo que cuentas y aquí Claudio mira te dice que muy entretenida tu historia por ejemplo por eso yo creo que están pegados mirando y escuchando lo que tú dices muy entretenido ay que bueno que bueno André Inti Rombos a la André sí sí y Vane Carola Juanito el jardinero la Vane sí me parece que te están escuchando atentamente sí no qué bueno qué bueno sí no tiene tiene mucha bueno para mí el jardín jaboné tiene mucha tiene mucha historia la verdad y como que con eso como que al final de cuentas como que con eso me quedo lo que me entregó el jardín se lo agradezco y casi que bueno se lo agradecer eternamente entonces oye tengo una pregunta tengo una pregunta que lo mejor puede ser polémica ya es sobre el jardín japonés pero que tú nombraste el de Santa Lucida ya ya le puedo preguntar por ese jardín o no sí sí me puedo preguntar por ese jardín ah ya qué pasa con ese jardín que yo me acuerdo que hace unos 20 años atrás en los 90 era precioso tenía su laguna pero ahora está tan a mal extraer y abandonado qué pasó ahí con ese jardín mira yo en un momento cuando empecé como a buscar trabajo después de el jardín japonés me en un momento como que se me ocurrió de repente hacer algo como en ese jardín como en ese jardín como en ese jardín como en ese jardín el jardín quedaría maravilloso también sí pues sí pues también ahí bueno yo siempre he dicho que el éxito de un jardín japonés son tres cosas el diseño la construcción y la mantención ya esa es pero en el jardín japonés es fundamental o sea si la mantención ya un tercio importante el jardín se pierde porque el jardín japonés tiene muchos detalles es como hay conceptos detrás de la poda generar la transparencia generar cierto follaje ciertas direcciones los árboles los árboles o sea un árbol que tenga esta dirección por ejemplo hace que la visual se vaya hacia un lugar y niegue esta otra entonces funciona como una especie de fecha natural te apuntas a que un lugar exacto entonces si tú no lo ayudas a construir eso se genera una sociedad y esa sociedad también se genera se conecta con la mente y no te concentras y no contemplas y no te concentras en lo que tienes que concentrarte entonces la mantención es fundamental dentro de un jardín japonés entonces en el Santa Lucía en un momento dije bueno aquí claramente no está como la mano dije yo y de repente como que se puede reconstruir o restaurar y establecemos los contactos con la municipalidad me dijeron que que por decisión propia como que la verdad estaba abandonado porque estaba mucho dinero de mantención en cual es lamentable porque ese jardín bueno históricamente es sumamente importante y lo otro yo haría un par de modificaciones porque es una percepción mía personal pero pero si hay que dejar el jardín como está se deja como tal pero yo creo que no sé porque tú hay un estanque se entiende en ese lugar y claramente un estanque genera mucha mantención para que se mantenga limpio para que el agua se renueve para que se mantenga si te pone estrés también tema entonces yo en un momento le quería plantear de repente bueno entonces podríamos plantear de un estanque a un estanque seco con gravillas con vegetación que tiene el mismo lugar entonces generar otro lenguaje para evitar el tema de la mantención de las aguas pero no está como porque eso pertenece a la municipalidad de Santiago entonces como que la municipalidad de Santiago estaba en ese tiempo como abaratando costos así pero ya prácticamente como que están regando porque tienen como que salvaguardar un poco la agitación que está en Santiago pero pero justamente hay toda una política a nivel de Santiago total como de generar menos casi muy pocas áreas verdes porque eso es agua el agua ahora no está abundando mucho no entonces Juan Manuel para los 130 años relaciones Chile-Japón ahí lo quisieron aquí Juan Manuel que proponga un proyecto para el jardín japonés de Santa Lucia claro recuperación de un espacio japonés recuperación del espacio japonés si no sería bonito como proyecto la verdad yo tengo una pregunta con respecto a los jardines japonés de Japón o sea ¿hay alguna diferencia en el norte de Japón cuando están dentro de Japón y en el centro de Japón en cierto modo sí hay una hay una loce que justamente como es la configuración de Japón también las influencias también son distintas dentro de su cultura o sea de hecho canto y cansa y son distintas entonces ellos tienen elementos culturales distintos en cansa son mucho más abiertos están más relacionados con Corea en canto son mucho más ellos y ya más al norte de repente tienen relación más como con China o ciertos elementos más más de esa cultura entonces de por sí el jardín tiene más tiene más como te digo más rasgos por ejemplo canto siempre va a querer ser distinguido y elegante entonces es muy sobrio después sobre sus jardines una cosa como más sutil está mucho más relacionado con el sintoísmo entonces son jardines donde fue una cosa que también a modo personal que exigí así como muy patudamente la verdad porque yo no tenía como mucha injerencia pero como que me di una licencia y yo dije no me pintan ningún puente de color rojo así o sea esto es color madera natural así como porque justamente los puentes que están de color rojo tienen un sentido mucho más sagrado cuando tú cruzas de un lugar mundano hacia otro sagrado ahí tú este tiene la significación del puente rojo que esto tiene más influencia de China entonces algunas partes dentro de más como hacia el sector sur de Japón tienen eso pero en canto tú no ves eso en canto hay puentes muy simples de madera muy simple de líneas simples de maderas naturales no se pone color entonces eso es como la influencia que se ve como en canto en cambio por ejemplo no sé tú te pones más hacia azul y cada eso como más característico por ejemplo en Kagoshima hay un jardín que es muy bonito que está mirando hacia el mar y tiene una conformación de jardín que parece que está generando como un borde de playa eso es muy inusual por ejemplo y tiene unas rocas de mar a los costados es como muy bonitosa verdad y el otro por ejemplo que está en Kumamoto que ese me tocó y personalmente que es el único jardín japonés que tiene un monte Fuji que es muy famoso y es con pasto cosa que también es muy inusual dentro de los jardines japonés el jardín japonés no tiene pasto sí creo que hay altas imágenes de ese jardín sí entonces se entiende que el jardín japonés en Japón que tiene pasto es porque tiene alguna influencia europea o el dueño europeo o el área tiene una cierta influencia europea Kumamoto fue donde llegaron fue la entrada en Amakusa toda parte ahí en Kyushu fue toda la parte donde entraron los portugueses los holandeses entonces hay una influencia europea ahí entonces por ejemplo eso tú lo ves hacia el sur pero más hacia el norte ya hay otro tipo de jardines también tienen otras influencias entonces pero sí los jardines van cambiando según la latitud dentro les apuntan también yo creo que también cambian por el tipo vegetación porque yo creo que al más hacia el norte hay una vegetación más acostumbrada el tema más frío de hielo claro es más tropical exacto lo sé que hay jardines también que son de verano o que son de invierno o que son de otoño entonces que hay jardines por ejemplo que son específicamente de otoño que si tú vas en otra fecha ya como que la gente no va al jardín porque sabe que en esa fecha el jardín no tiene gracia no hay ninguna gracia claro entonces claramente claro como dice paulo la vegetación va a depender de la latitud donde tú te encuentres dentro de japón y eso va a afectar también en qué tipo de jardines tú tienes y el jardín que tenemos acá los jardines que tenemos en santiago los dos el de santo lo sí el de san cristóbal son jardines más de canto del norte de japón o del sur la inspiración de dónde viene mira el de el de en mi opinión el que está en la serena ya ese tiene más mira acá acá viene otro lado otro lado importante que que yo como que había cachado pero como que me lo hicieron me hicieron como clic interior lanzalo no lanzalo no igual son son como un poco como de incidencia pero van a quedar aquí entre nosotros entre nosotros entre nosotros entre nosotros lo que vean esto en youtube lo que vean esto en youtube una cosa poca lo que pasa es que el jardín japonés que está en la serena tiene por ejemplo tiene un puente rojo ya y en cierto modo tiene más relación para mí tiene un sentido más como tiene un sentido más o sea no quiero que suene como mal pero que como que más pintoresco ajá por decirlo de una manera más pintoso claro más pintoso más pintoso exacto entonces en cierto modo yo en lo personal yo soy más de canto ya me gusta más una precisión personal tuya solo sí sí a mí me gusta más como esta cosa más limpia como más un tema como más un medio budista ser como que soy como menos es más más introísta como más el color de los materiales la pureza de la verdad propia del material entonces el jardín de santiago el del san cristóbal yo traté en lo posible que tuviese ese lenguaje que fuese un jardín un jardín más elegante un jardín como más áustero un jardín como que que no fuese como tanto porque yo siento que a veces pasa mucho que en latinoamérica construimos muy jardines japoneses muy Disney World es como que le ponemos la pagoda al puente rojo la torre de piso aquí como Buda donde ponemos todo así como para que parezca japonés un jardín japonés barroco claro entonces por ejemplo me acuerdo siempre de una chiquilla que entró la primera vez al jardín y dijo no no me gustó mucho el jardín japonés como está porque no parece japonés y me dice y dice ¿por qué? no porque no tiene tanta lámpara no tiene tanta cosa no tiene bambú entonces como que esa fue la opinión de ella lo cual es respetable claro sin embargo el jardín japonés es más que eso es más que el ícono de la lámpara yo sé que la lámpara claramente ayuda a generar un contexto japonés es un hecho pero el jardín japonés está justamente en la contemplación de la piedra en observar la belleza de la piedra en cómo se mueven los árboles en cómo están podados los árboles en cómo está el movimiento qué es lo que te genera qué sombra qué vista no te dirige es un jardín japonés no la lámpara no la pago y ahí con respecto a las lámparas en el programa cuando estábamos recorriendo surgió la pregunta de si las lámparas que están ahí son las mismas que estaban en el jardín anterior o son movimientos que las cambiaron de lugar están en otros lugares o no sí la esposa que me estoy poniendo la lámpara la lámpara de arriba y abajo está la torre y no hay ninguna otra lámpara más no se le dio ninguna otra más la verdad ya la lámpara la lámpara que estaba arriba es una lámpara que se llama rangue y rangue es es una esta que es curva ¿cierto? esta curva y viene como el sombrero ¿cierto? sí ya rangue es un tipo de lámpara que se sitúa en borde del río porque el asomo hace que aparezca el reflejo en el río entonces la belleza está en la se entiende como en la luminosidad en el reflejo del río esa zona entonces esa tiene que estar al borde del río esa originalmente no estaba en un borde del río y estaba muy escondida sí entonces una de las tareas que me dijeron a mí era tú ubica la lámpara donde tú creas que es conveniente entonces yo empecé a visualizar el jardín y yo dije claramente tengo que generar entre comillas como postales ya que sea un lugar fotogénico para visitar porque el jardín japonés como el jardín japonés es para tener un sentido escenográfico ya hay un punto y aparece atrás el jardín entonces empecé a buscar dije ¿qué parte entre comillas está como menos japonesa o que debo potenciar? entonces cuando empecé a buscar en el borde del canal donde está situada Arangue está esta curva está el puente de tierra que para mí el puente de tierra es el más hermoso pero es el menos digno porque es el más humilde porque son se ven todos los troncos de madera y está el río entonces yo dije a este lugar le tengo que dar una dignidad entonces y estaba justamente la curva porque es como el inicio genera la curva empieza a bajar el canal pasa por el puente curvo bajo el canal claro entonces esa 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 tiene que generar en Japón se genera una continuidad a través de la triangulación este punto de este punto de este punto de este punto de este punto y esta es una triangulación o sea de este punto me voy acá me voy acá de este punto me voy acá me voy acá me voy acá y así entonces eso por ejemplo se generó en esa matemática en ese lugar entonces está la lámpara está el puente y en el puente se asoma la torre entonces tú generas tensiones visuales de continuidad wow entonces eso por ejemplo la gente no se da cuenta de eso la gente como que lo vive no más claro para nada pero o sea esa continuidad que tú dices por ejemplo si tú arquitectónicamente si tú no lo haces correctamente vas a decir el jardín tiene tres partes una, dos y tres y las tres no no dialogan entre ellas pero visualmente tú ves que a través de estas tensiones porque esas tensiones son son conducidas yo por lo menos por lo que veo la fotografía de la gente ya por allá eso de la del jardín japonés como un lugar escenográfico y fotogénico está más que logrado eso yo me fijé cuando fui también traté como yo era el que iba grabando con la cámara me fui poniendo varios ángulos entonces el ángulo en que me ponía siempre había una vista bastante interesante o sea veía la panorámica de Santiago Oriente que contrasta con el mismo jardín la mirada hacia arriba del jardín hacia el cerro en bajada o hacia las lagunas siempre son vistas muy atractivas visualmente y siempre hay muchos elementos para analizar lo encontré maravilloso eso por ejemplo y no se trata así mismo tampoco el jardín como que no se paga no, no, no se trató como de lo posible de justamente como eso también por ejemplo se logra ¿sabes cómo? que también fue una tarea titánica que fue un acuerdo que un día yo no fui al jardín entonces le digo están los planos trase los senderos como están los planos por favor yo digo mañana o sea pasó mañana y quiero ver los senderos trazados para yo empezar a hacer ellos llegaron trazaron los senderos como estaban en los planos y era una cosa así pero mal era como que la dirección es mirada por otra parte los ángulos como que era súper duro era como que por ejemplo hay una cosa que es muy bonita cuando tú caminas desde abajo hacia arriba me imagino me refiero cuando tú vas subiendo pasa el puente curvo y es caminando y tomas esa curva y llegas al puente de madera este que es cierto y cuando te pareces en ese punto tú miras derechito hacia el frente y está la cumple de San Cristóbal ese ángulo ese ángulo fue un show armando porque lo madero no alcanzaba tuvimos que rellenar que la cuestión aquí entonces donde tú estaba acá está acá el sendero está acá el puente de madera tú tienes que generar una curva así que te va guiando y se amarra con el puente y tu vida se hace sacar esa casa Cristóbal cuando esto estaba estaba el puente así el sendero llegaba así entonces mal porque estaba así en los planos entonces yo tuve que trazar sendero por sendero marcando las visuales decía como que aquí va a llegar la persona va a estar viendo por acá va a ver esto va a ver esto 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 culminó acá entonces yo tenía que hacer así sendero por sendero imposible hacer ese jardín desde un plano desde una oficina hay que estar ahí entonces para formar esas ventas 100% mira y justo nosotros que la semana pasada habíamos hablado de lo que yo es justamente también tienes intención de captar las vistas como las 100 vistas del monte Fuji por ejemplo son mismo elementos con distintos ángulos y con esta perspectiva exacto sí entonces hay muchas cosas lo que va a ser lo lindo como de la cultura japonesa que lo que tú ves en Ikebana lo ves en el jardín japonés lo ves en el Ukebano muchas cosas de literatura todo día todo día el arte japonés eso es lo bonito por eso la mira holística es japonista cuando la vistas es la mira holística bueno a los que nos están viendo los que no han seguido toda esta hora estamos llegando casi al final del programa estamos pasados la hora pero muy entretenidos hablando con Juan Manuel espero que Juan Manuel también desde ahí donde sí la pasamos muy bien y pasamos a la sección que que fascina y les fascina a los seguidores que ven japonistas podcast la sección de recomendaciones que siempre nosotros terminamos recomendando algo y a la gente le gustar o no Andrea y tú que revisas el Instagram sí en la sección más seguida favorizada de corazones lo tienen de corazón bueno y para explicarle a Juan Manuel lo que hacemos aquí al final del programa Juan Manuel es recomendar algún libro película serie cualquier cosa que a ti te guste y tú creas que la gente pueda ver leer o buscar por si tú crees algo interesante entonces no sé si Andrea tú tienes algo o Juan Manuel algo en mente para compartir recomendar yo tengo una recomendación de una cuenta de Instagram yo la hago esa cuenta de Instagram porque es de Aomori que es la parte norte norte de Japón antes de saltar a Japón y es una cuenta de una persona que controla fotografías del papá y son de los años 50 y es material y mérito de Aomori y la cuenta se llama Choichi y un bajo fudo y un bajo amor después yo voy a colocar todas estas informaciones pero esta cuenta es maravilloso para mí la mejor cuenta que yo haya descubierto mi vida en Instagram ¿en serio? están así están así Juan Manuel ¿tienes tu recomendación? yo tratar de acordarme de algo acá en Instagram pero no podría decirte porque para conocer no sé que ahí yo asesivo páginas que siguen ¿cómo se llama? jardines japoneses o imágenes dentro de Japón me imagino que usted hay páginas muy buenas sí hay páginas muy buenas una que de repente le puedo recomendar que se llama japanpick arroba japanpick sí hashtag japanpick ya ahí salen varias fotos de jardines japoneses si les gusta para que visiten y también de las ciudades también son muy buenos lugares así que eso puede como recomendarle rápidamente bueno si viene de la recomendación de un arquitecto más que recomendable ya que tú tienes la vista entrenada para ver esa imagen sí sí y no y para y una recomendación que imagino que ya todos muchos lo han visto y todo eso que para comprender un poquito también lo que pasa en el jardín japonés y como para comprender Japón ahí me sirvió mucho o me enseñó mucho por honor que no jime que que es la película de Ghibli que ahí se ve se ve mucho con respecto como a a la espiritualidad en la naturaleza eso se ve mucho en los jardines la verdad así que eso de hecho cuando tú tú hablabas de la punta roja por ejemplo esto que marcaba el lugar un paso más sagrado te acordes mucho de Chihiro el viaje Chihiro el viaje Chihiro la viste esa la viste esa Juan Manuel el viaje Chihiro si si la vi hermosa eso me acuerden mucho de esto y bueno para terminar la recomendación que hago ya que hablamos jardín japonés dos dos recomendaciones esta revista a lo mejor varios lo tienen 2011 a lo mejor el japonés también lo conoce la revista nipónica que habla de los jardines japoneses en español ven y ahí está está ligándolo con el 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 que vimos ven como lo José Manuel la viste nipónica para que lo pueda conseguir y una noticia de la semana que ha tenido muchos likes de muchos corazones es la que la voy a compartir en la pantalla que veo la vida y la 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 y bueno y esos sirvos también como no tienen sus vistas en lugar los sirvos también podrían volar y se pueden caminar con esa maravilla febrero ¿Habías visto esa noticia? si, si se las había visto, bonita la imagen el video la verdad así que el que quiera ver esta coche de imagen dejamos la noticia también como recomendación entonces hemos llegado a este programa a Stephanie que sea muy interesante saludo a Stephanie gracias Stephanie por verme nuevamente y muchas gracias a todos los seguidores que nos vieron hoy día los que opinaron, los que compartieron los que compartieron gracias especiales por su gusto a José Manuel por hacerse el tiempo por explicarnos tan interesantemente con la voz con los jardines japoneses y esperamos una publicación con la voz con José Manuel con todos los detalles con todos los detalles que estás más bonita gracias y nos vemos en el próximo un episodio de jamonistas podcast adiós chao chao Gracias por ver el video.